Hola, yo soy Mitch Pérez, acompáñame en una encantadora historia. ¿A quién no le gusta un delicioso pedazo de rosca de reyes con un rico chocolate caliente? Aunque ya sabes, si te toca el muñeco tendrás que comprar los tamales. Pero, ¿conoces la historia de la rosca de reyes? La rosca de reyes se relaciona a la fiesta de la Epifanía, la que conmemora la visita de los reyes magos al niño Jesús. Aunque ya en la Antigua Roma, durante las Saturnales, se repartía un pan en forma circular entre los esclavos y quien encontrara un haba sería libre durante las fiestas. La tradición de esconder algún objeto en la rosca se mantuvo en Francia hasta la Edad Media y luego pasó a España. La rosca de reyes llegó a México con los españoles y aunque no fue muy popular en un inicio, hoy es una tradición muy arraigada en las familias mexicanas. Se cambiaron las habas por los tradicionales muñequitos que simbolizan al niño Dios. Primero hechos de porcelano y luego de plástico se colocaron varios para mantener la emoción hasta el último pedazo. Amigos y familias se reúnen cada víspera el 6 de enero para partir la rosca, esperando que no les toque el muñeco, porque si no, tendrán que pagar los tamales el 2 de febrero, el día de la cantelaria. Y tú, ¿con quién acostumbras partir la rosca? Cuéntanos en los comentarios.